A bailar, a gozar de la vida, que es una sola y hay que vivirla Dice que se va muriendo de amor, la noche la pasa en llanto Dice que la extraña tanto, que ya no puede vivir feliz Todas las mañanas corre a rezar, pensando que un día puede volver Dice que vive llorando, llorando solo por su querer Tu corazón, mi corazón, ay negrito como la quería Su corazón se fue de allí, era seña que no te sentía Tu corazón, mi corazón, ay negrito como la quería Su corazón se fue de allí, era seña que no te sentía Dice que se va muriendo de amor, la noche la pasa en llanto Dice que la extraña tanto, que ya no puede vivir feliz Todas las mañanas corre a rezar, pensando que un día puede volver Dice que vive llorando, llorando solo por su querer Tu corazón, mi corazón, ay negrito como la quería Tu corazón se fue de allí, era seña que no te sentía Tu corazón, mi corazón, ay negrito como la quería Tu corazón se fue de allí, era seña que no te sentía ¡Jeje! ¡Qué linda se está poniendo! La hija de mi vecina Me gusta tanto y no puedo decirle que está divina Porque su mamá se enoja Si uno mucho la mira ¡Qué linda se está poniendo! La hija de mi vecina ¡Qué rica que eres! Le digo a escondidas, le robo un besito y me voy enseguida Le guiño un ojito si nadie me mira ¡Qué linda que es la hija de mi vecina! ¡Opa! ¡Suena la cumbia! ¡Cómo suena ese acordeón, grichos! ¡Así lo baila, así lo baila! ¡Seguimos! ¡Bailando la cumbia, che! ¡Qué linda se está poniendo la hija de mi vecina! Me gusta tanto y no puedo decirle que está divina Porque su mamá se enoja si uno mucho la mira ¡Qué linda se está poniendo la hija de mi vecina! ¡Qué rica que eres! Le digo a escondida Le robo un besito y me voy enseguida Le guiño un ojito si nadie me mira ¡Qué linda que es la hija de mi vecina! ¡Epa! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!